Los hijos de Culicaca, Cauca, presidentes de clima, organizan el gran carnaval cautino, con más de 10 montes millonarios y jalada de cinta, este domingo 7, 7 de abril, en el campo deportivo, los alcanjores, paradero 11, carretera central Santa Clara, a las 8 de la mañana, festival deportivo de fútbol 7, en dos campos sintáticos, y volei, el césped natural, Habrán premios en efectivo para los campeones, además presentes, las danzas costumbristas, ricos platos típicos de nuestra zona, invitamos a los cuarteles de El Rosario, La Madera Chapo Pampa, San Francisco, y los anexos de Pacte, Acaya, Pueblos Vecinos de San Juan, Matachico, Pata Grande, A los distritos de Huari, Chacapaypa, Canchayo, Canchayo, Yopeapampa, Paccha, Parco, y demás distritos, clubes deportivos, instituciones folclóricas, y público en general, inscribe a tu equipo, Al 999-33-59-91, 988-90-01-52, 920-61-48-70, 980-57-93-90, inscripciones limitadas, y para amenizar llega la banda internacional, Sinfonía Goyina, los chuntinos de oro, y para bailar y gozar, los amorosos del Perú, este domingo 7, 7 de abril, Vamos al carnaval eslaugino, patrimonio cultural de la nación, en el campo deportivo Los Alcancores, su presencia dará realce a este acontecimiento, Atentamente, Junta Directiva, hijos de Curicaca, Jauja, residentes en Lima.